¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hoy es una sección diferente. Esta sección se llama el 1-2-3 Condombleus, la sección donde vamos a aprender de todo tipo de coleccionables. Y hoy le tocó iniciar al Funko Pop. ¿Qué es el Funko Pop? Es decir, que todo mundo es fan de algo. Y eso es muy importante porque a lo largo de esta serie de videos vamos a encontrar que existe de todo. Pero de todo en los coleccionables de Funko Pop. No importa si te gusta el rock, si te gusta Marvel, si te gusta DC, anime, lo que sea. Es un hecho que si no existe, va a existir. Porque en eso se basa el modelo de la compañía. La historia de Funko te la podría contar, pero te invitaría a que te metieras a uno de nuestros podcasts en donde ya estamos hablando de ese material. Vamos directamente con los coleccionables. Y hoy ocupamos a Aang de Avatar, que nos va a ayudar con esta historia. Esto es un Funko Pop regular o vulgarmente conocido como de 4 pulgadas. ¿Qué es eso de 4 pulgadas? Simplemente el tamaño de la caja como lo conocemos, va. Así es como vienen en presentación de caja. Vienen con su blister de plástico y lo sacas en esta parte. Lo hago para que ustedes entiendan que aquí van a encontrar muchos dilemas a partir de como empiecen a pasar los videos. Porque les voy a ir contando las experiencias y los comentarios de coleccionar fuera de la caja y coleccionar en caja. El Funko Pop está hecho de PVC, de vinil y varias, varias cositas más. Son hechos en masa. Hay dos fábricas en Taiwán y China. Así que si se ven que un Funko viene de China, no precisamente es que sea pirata. Porque allá tienen una de sus fábricas. Y es una de sus fábricas bastante, bastante más grandes. El Funko Pop está hecho con un molde que se le conoce como prototipo. Todo esto pasa por una sección de selección en el que la compañía se acerca a, digamos, los estudios Avatar. Solicita la licencia para empezar a hacer las figuras. Después de una negociación y llegar a un acuerdo, dicen, ok, va, tienes mi licencia para X cantidad de tiempo o para X cantidad de figuras por X cantidad de plazo. La compañía lo que hace es, perfecto, pongo a trabajar a mis diseñadores. Y mis diseñadores mandan a Avatar Studios una serie de imágenes en los que dicen, mira, esta es mi idea de Funko. Ellos piden cambio, ta, 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 después de negociaciones, se aprueban los moldedos y se mandan a trabajar. El primer molde, pues, lo trabajan, lo hacen en blanco, lo generan y con eso hacen una junta de socios con Avatar Studios y Funko para enseñarles el resultado final. Ahora, si todo este proceso es correcto y no tiene ningún traba, se manda a producir. Y ojo, porque estos prototipos son muy caros y normalmente lo regalan en las convenciones, ya sea New York Comic Con, San Diego Comic Con, entre otras. Al momento de que ya tienen el molde y lo mandan a hacer en masa, empiezan una producción impresionante muy grande. Y es aquí donde les digo, recuerden que eso hace que el coleccionable sea barato y accesible para todos. Puede que tengan algunos defectos y está bien. A lo largo de los años es la caracterización de Funko. Son ligeros detalles de que viene del ojo no bien pintado o un rayoncito y no siempre. De hecho, por el costo, yo puedo decir que en un 95 o 96% de las veces, la calidad de Funko es del 100%. Y imaginen un porcentaje con millones y millones de producción. Una vez que tienen el resultado final, lo que hacen es que lo empacan en la caja y lo envían a Estados Unidos, a las bodegas Funko Pop, que es donde van a empezar su distribución mundial. Y eso es el primer video del día de hoy. Espero les haya gustado y así como este video, van a venir muchos, muchos más enseñándonos toda la magia que estos pequeñines pueden ofrecer. Nos estamos viendo pronto. ¡Gracias!